¿Qué sucede en tu cuerpo cuando bebes agua de limón? El agua de limón es una medicina popular que se cree que promueve la pérdida de peso, mejora la digestión y desintoxica el cuerpo. ¿Pero es cierto? ¿Cómo puede una mezcla tan simple como agua con jugo de limón brindar tantos beneficios para la salud al cuerpo? Para hacerla más potente, algunas personas también agregan cáscara de limón, cúrcuma, miel o hojas de menta a la mezcla. Incluso algunas personas comienzan su día con agua de limón en lugar de café o té. ¿Ayuda esto? Veamos todos los hechos respaldados por la ciencia. Antes de continuar, tenga en cuenta que todo lo mencionado en este video es imparcial, verificado por hechos y revisado por profesionales de la salud calificados. Dicho esto, saltemos y hablemos sobre los 12 beneficios de beber agua de limón. 1. Es una fuente rica de vitamina C. El limón es una fruta cítrica y, como todas las frutas cítricas, es rico en vitamina C, el principal antioxidante que ayuda a proteger nuestras células de los efectos dañinos de los radicales libres y fortalece nuestro sistema inmunológico. Además, la vitamina C también ayuda a nuestro cuerpo a absorber hierro, sintetizar colágeno y producir hormonas. La vitamina C es una aliada importante para prevenir infecciones, piel seca, fatiga, insomnio o la aflojación de los dientes. Por lo tanto, al beber agua de limón todos los días, obtienes la mayoría de los beneficios del limón. Exprimir un limón en un vaso de agua te proporcionará aproximadamente el 20% del valor diario, VD, de vitamina C. 2. Ayuda con la digestión. Probablemente ya hayas escuchado que beber agua de limón puede ayudar a aliviar el estreñimiento, especialmente si usas agua tibia para hacerla y la bebes todas las mañanas. Pero, ¿es cierto? Veamos lo que dicen los estudios. Como parte de un estudio de 2021, los participantes bebieron 300 mililitros de agua de limón antes de cada comida durante cuatro semanas. Los investigadores analizaron muestras de heces de los participantes para analizar cómo evolucionaba su microbiota intestinal durante el periodo de prueba. Los resultados fueron prometedores, mostrando que la ingesta de agua de limón antes de las comidas puede aumentar la peristalsis y ayudar a mover los alimentos a través del tracto digestivo de manera más eficiente. Además, los limones son ricos en pectina, una forma soluble de fibra que puede tener múltiples beneficios para tu salud, mejorando la salud de tu intestino y ralentizando la digestión de azúcares y otros almidones. Si bien los resultados hasta ahora son prometedores, se necesitan más estudios para afirmar con certeza que el agua de limón ayuda en la digestión. Lo que puedes hacer es beber un vaso de agua de limón todas las mañanas durante tres a cuatro semanas y analizar cómo te sientes. Si notas beneficios considerables, continúa haciéndolo. 3. Ayuda a mantener un aliento fresco. Haz un pequeño experimento, frota un limón en tus manos y verás cómo neutraliza cualquier olor. Los limones tienen esta propiedad fantástica de eliminar malos olores. Puedes aplicar el mismo principio para mantener un aliento fresco en todo momento. Así que asegúrate de beber un vaso de agua de limón antes de tu próxima cita romántica. Puede aumentar tus posibilidades de éxito. Ahora en serio, puedes intentar tomar un vaso de agua de limón después de una comida rica en cebollas, ajo o pescado. Te hará sentir mejor. Pero, ¿hay un hecho científico detrás de esto? Los limones pueden estimular la producción de saliva, previniendo la sequedad en la boca. Además, el ácido cítrico de la fruta puede ayudar a descomponer las bacterias que causan el mal aliento. Así que beber un vaso de agua de limón cada vez que tengas mal aliento puede ayudarte. 4. Ayuda a mantener el equilibrio mineral en el cuerpo. Aunque los limones son ácidos, el agua de limón es una solución alcalina que puedes beber para equilibrar los efectos de los alimentos que forman ácido que consumes. Cuando el jugo de limón se metaboliza, se vuelve alcalino y ayuda a rehidratar el cuerpo. El agua de limón es una bebida muy hidratante que puedes usar para reponer tu cuerpo, especialmente si pasas mucho tiempo en el gimnasio y pierdes minerales esenciales a través de la transpiración. Se cree que el agua de limón es una bebida de hidratación más eficiente que el agua simple. Además, también obtienes el beneficio de reequilibrar los minerales en el cuerpo. 5. Rico en antioxidantes y flavonoides. Los limones son ricos en vitamina C, uno de los antioxidantes más poderosos que existen. Pero eso no es todo lo que pueden hacer los limones. Además de la vitamina C, también contienen flavonoides, compuestos vegetales con potentes efectos antiinflamatorios y antioxidantes. Los antioxidantes y los radicales libres deben mantener un equilibrio justo en el cuerpo. Demasiados radicales libres pueden provocar daño celular, lo que puede causar una serie de afecciones graves como enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad e incluso cáncer. 6. Puede prevenir cálculos renales. Los cálculos renales son una acumulación de minerales que se acumulan en los riñones. Una de las formas más comunes de tratamiento está hecha de un compuesto llamado citrato. Este compuesto puede evitar que el calcio se una con otros minerales y forme cálculos renales. Investigaciones preliminares sugieren que el agua de limón puede ayudar a tratar los cálculos renales. Una revisión de estudios de 2015 hectáreas ha demostrado que las frutas cítricas pueden aumentar los niveles de citrato en la orina y pueden ayudar a prevenir los cálculos renales. En caso de que ya estés luchando con esta condición, el agua y el agua de limón pueden ayudar a descomponer y eliminar pequeños cálculos renales. Pero no te detengas ahí. Necesitas mantener tu cuerpo hidratado en todo momento para prevenir otras complicaciones más adelante, incluidos los cálculos renales. 7. Hidrata y fortalece tu piel. Debido al contenido de vitaminas en los limones, beber agua de limón también puede aumentar la producción de colágeno. El colágeno es la proteína estructural principal que ayuda a fortalecer la piel y prevenir cualquier daño causado por los efectos de los radicales libres. Hará que tu piel sea más elástica y brillante, así que irradiarás alegría y confianza. 8. Puede apoyar la pérdida de peso. Sabemos que muchas personas han estado diciendo esto y puede haber algo de verdad en ello. Sin embargo, no pienses que beber agua de limón resolverá todas tus batallas de pérdida de peso. La pérdida de peso es una lucha difícil contigo mismo y tu cuerpo y requiere mucha disciplina y decisiones difíciles. Pero veamos qué dice la ciencia sobre el agua de limón para la pérdida de peso. En primer lugar, agregar jugo de limón a tu agua probablemente hará que beber agua sea menos aburrido, por lo que terminarás aumentando tu ingesta diaria de agua, lo que a menudo se recomienda como parte de una estrategia de pérdida de peso. En segundo lugar, algunos estudios muestran que el agua de limón puede aumentar tu metabolismo, ayudándote a quemar más calorías. En tercer lugar, los limones son ricos en antioxidantes y la investigación mostró que los antioxidantes de polifenoles encontrados en los limones podrían reducir significativamente el aumento de peso causado por una dieta alta en grasas. En ratones, en un estudio de 2018, se les indicó a los participantes que bebieran agua antes de comer. Los investigadores encontraron que beber agua antes de una comida disminuirá significativamente la cantidad de alimentos que comes sin afectar negativamente la saciedad. Por lo tanto, consumir agua de limón antes de una comida puede ser un truco efectivo para ayudarte en tu viaje de pérdida de peso. 9. Puede aumentar la función hepática. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en tu hígado y el ardo trabajo que hace para mantener tu cuerpo limpio de toxinas y desechos? El agua de limón tiene un efecto diurético positivo en el cuerpo, fomentando la micción y aumentando la producción de orina. Así que bebe más agua de limón para ayudar a tu hígado a eliminar las toxinas de tu cuerpo. Al mejorar la función enzimática, el ácido cítrico en los limones apoya al hígado en la dispersión de bacterias dañinas. 10. Aumenta tu estado de ánimo. ¿Te sientes estresado, ansioso, tenso, como si una gran fecha límite estuviera pendiente sobre tu cabeza? Respira profundamente y sorbe un vaso de agua de limón. Hay un cierto beneficio psicológico de beber agua. En primer lugar, hidrata y desintoxica tu cuerpo y puede ayudarte a ver las cosas con claridad. En segundo lugar, tienes la oportunidad de apartar tu mente de lo que estás haciendo y disfrutar de la simpleza y brillantez puras de un vaso de agua de limón. Es tan simple como eso. Y no es solo especulación. La investigación sugiere que la combinación de ácido y dulce en los limones puede desencadenar endorfinas y hacernos sentir más felices. Además, mantenerse hidratado es crucial para el funcionamiento de nuestro cerebro, así que nunca subestimes ese vaso de agua o agua de limón. Podría ayudarte a tener la mejor idea de tu vida. 11. Proporciona una dosis importante de potasio. Los limones contienen una dosis esencial de vitaminas y nutrientes que los hacen perfectos para la función cerebral. Además, proporcionan a tu cuerpo potasio, un mineral esencial para la comunicación nerviosa, la eliminación de desechos y la regulación de la presión sanguínea. La ingesta diaria recomendada de potasio es de 4.700 miligramos para adultos y niños mayores de 4 años. De 100 gramos de limón, obtienes alrededor de 138 miligramos de potasio. No es mucho, pero beber agua de limón definitivamente te acercará a alcanzar la dosis diaria recomendada. 12. Mejora la salud del corazón. Cuida de tu corazón, amigos. Beber agua de limón puede acercarte a ese objetivo. La investigación sugiere que una alta ingesta de vitaminas se podría reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, incluido el accidente cerebrovascular y la enfermedad coronaria. El contenido antioxidante de los limones puede deshacer algo del daño causado por el estrés oxidativo. Una revisión de estudios a gran escala concluyó que la deficiencia de vitamina se podría llevar a un mayor riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular. Los estudios actuales no son suficientes para demostrar que el uso generalizado de vitaminas se podría reducir drásticamente el riesgo cardiovascular, pero ofrecen una suposición optimista. Mientras tanto, debes mantenerte hidratado y activo. Agregar un poco de jugo de limón a tu agua le dará sabor y también obtendrás algunos de los beneficios saludables de los limones. ¿Quieres descubrir los secretos de una salud óptima y una nutrición balanceada? Te invito a explorar nuestro curso de nutrición antiinflamatoria. Aprenderás cómo mejorar tu bienestar desde adentro hacia afuera, incorporando hábitos alimenticios que nutren y apoyan tu organismo. Únete a nosotros y da el primer paso hacia una vida más saludable y equilibrada. No esperes más para transformar tu salud. Encontrarás el link de inscripción al curso en la descripción de este video. Como puedes ver, muchas cosas buenas pueden suceder al beber agua de limón. Deberías intentarlo. Si disfrutaste este video, presiona el botón de me gusta, comparte, comenta y suscríbete a nuestro canal para más videos informativos como este. Gracias por mirar. Tu bienestar es nuestra misión.